Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato a la presidencia de la República por la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, ofreció trabajar de manera coordinada con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías para dotar de mayor seguridad y más y mejores servicios a los capitalinos. En la Ciudad de México dijo que de ganar los comicios del próximo 1 de julio, en su gobierno sería prioridad dotar de agua de calidad a la Ciudad de México, por lo que se aplicaría una inversión sin precedente en ese rubro. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo en gira por Puebla que en caso de ganar, durante su administración se buscaría que el salario mínimo nunca aumente menos que la inflación. Reiteró además que se combatiría la corrupción y con los recursos que se obtengan de ésta, se impulsarían proyectos productivos. Al conmemorar el Día Internacional del Trabajo, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, ofreció seguridad social a las casi 3 millones de trabajadoras del hogar. En su cuenta de Twitter, planteó facilitar que los jóvenes puedan estudiar y trabajar a la vez con más becas y capacitación en la práctica laboral. Refrendó además su compromiso porque existan guarderías y escuelas de tiempo completo en apoyo a las madres trabajadoras. En el marco del Día del Trabajo, la candidata independiente Margarita Zavala señaló que ninguna actividad laboral debe esclavizar a las personas mediante clientelismos o presiones que impidan a la población a acceder a una vida digna. En reunión con los medios de comunicación, indicó que el Estado debe poner las condiciones para que este trabajo se dé y que nunca se esclavice a la persona. El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, llamó a la población a hacer de México una potencia mundial y aprovechó el Día del Trabajo para pedir que todos jalen parejo para tener un país fuerte e independiente. Expuso que este día de descanso se debe aprovechar para reflexionar en la posición en la que se encuentra México y las oportunidades de trabajo que podrían existir si se saca a los partidos políticos del gobierno.